Le doy la bienvenida aquí al estudio a Carlos Castillo Sosa, él es director general de la Junta de Agua Posable y Alcantarillado, Yucatán, de la JAPAI. Carlos, ¿cómo estás? Buena tarde, bienvenido. Buena tarde, don José Luis, muchísimas gracias por la invitación aquí a tu programa. Antes que nada, iniciar deseándote un feliz cierre de 2023 y un próspero 2024, que ya estamos arrancando con todo. ¿Qué van a hacer en la JAPAI? ¿Qué proyectos son los que empiezan con el año? José Luis, pues tenemos varios proyectos en puerta, como nos instruye nuestro gobernador, el licenciado Mauricio Vila Dozal, en diferentes zonas de la ciudad, donde vamos a estar rehabilitando una planta de tratamiento de aguas residuales en lo que viene siendo el fraccionamiento Tixcacal o Pichén, donde es una mezcla de recursos, tanto estatales como federales, donde vamos a estar ahí dándole rehabilitación a esta planta de tratamiento. Y de igual manera, la construcción de varios sistemas independientes de agua, con todo este gran crecimiento que está teniendo el sur de la ciudad, donde se encuentra la nueva construcción del nuevo hospital Orán, que hace unas semanas estuvo supervisando el gobernador. Ahí vamos a construir lo que viene siendo un sistema independiente, de igual manera la rehabilitación del sistema Bicentenario, la construcción de otros dos sistemas en Sacilja, en la Nueva Yucatán, y por supuesto en el Roble. Y no podemos dejar atrás toda la construcción de sanitarios rurales que nosotros venimos realizando desde el inicio de esta administración, en donde se han construido 4.583 sanitarios rurales. Este 2024 vamos a construir cerca de 900 sanitarios rurales en las diferentes localidades de los municipios de Mérida, donde nosotros hemos abarcado 40 municipios del Estado y en 144 localidades son los temas principales que vamos a estar realizando. Y de igual manera un ataque a las fugas que estamos detectando en la ciudad. En lo que va desde el inicio de la administración hasta este cierre de 2023, hemos reparado 166 mil fugas. Semanalmente en promedio reparamos entre 570 y 580 fugas. Y derivado de estos trabajos que hemos visto y de esos recorridos que hacemos en la ciudad, se va a realizar lo que viene siendo un programa permanente de lo que viene siendo la reparación de fugas. Las fugas tenemos de todo tipo, desde la fuga que está en la calle, la fuga que hay en un cuadro de medidor, fuga que hay en un pitón en el tema del cuadro del medidor, todo ese tipo de fugas, vamos a seguir con la atención permanente que tenemos con nuestras brigadas de los tres turnos de los diferentes centros. Vamos a estar atacando esos trabajos como de manera rutinaria. Pero unado a eso, vamos a iniciar este programa de atención de fugas donde nos vamos a enfocar con cuadrillas especiales que van a estar llegando a las colonias este sábado. Como un barrido, ¿no? Como un barrido. Estamos ya punteando todas estas fugas. Vamos a empezar este fin de semana, este sábado, este programa en el sur de la ciudad, en San José Tecó, San Luis Sur, en toda la zona sur. Ahí vamos a estar atacando este tipo de fugas con este programa permanente que vamos a tener atención a fugas. Sí, justo me escribe ahora Carmen Nateras. Dice, por favor, pásale el reporte al director de la JAPAI. Es la calle 8 por 9 y 7, fraccionamiento San Carlos, por la placita de la farmacia CIMI. Dice, ahí hay una fuga 8 entre 9 y 7 del fraccionamiento San Carlos por la placita de la farmacia CIMI, allá en San Carlos. Es grave este asunto de las fugas. Decíamos que es muy, muy vieja la tubería. Son tuberías viejas, los diferentes falseos de energía eléctrica que tenemos, la mayor circulación de vehículos. Es un conjunto de todos donde vamos a estar atacando. Ya tenemos puntos de la ciudad en donde encontramos mayor cantidad. Es un fraccionamiento que ahorita se me viene a la mente. Es el de Héroes, Gran Santa Fe, donde vemos una mayor cantidad de fugas que se dan tanto de cuadro como en los cruces y todo eso, que vamos a ir a estar atendiendo con ese programa permanente, como nos instruye nuestro gobernador. Dice Díaz Ordaz, 5A por 10A. Díaz Ordaz, en la calle 5A por 10A. Favor de reportar. Miguel Nahal nos manda este reporte. Decíamos que se pierde cuánto de agua en el envío hacia las tomas domiciliarias. Tenemos una eficiencia física del 33%, que sigue siendo baja. Sí, es muy baja este tipo de eficiencia, aunque a nivel nacional estamos por encima de la media con el agua que producimos. Y es baja, me refiero, no por la ineficiencia del trabajo en la junta de agua, sino por la deficiencia en las instalaciones y también en el tema que comentabas, que luego se va la luz, vuelve después, sube y baja el voltaje, un lío. Efectivamente, todas estas situaciones que tú comentas, las tenemos muy bien definidas o bien ubicadas ahí con nosotros en la junta para dar la atención a este tipo de fugas. ¿Qué sucede cuando hay variaciones de energía? Que en lo que fue el año 2023 cerramos con 201 falseos de energía eléctrica en todo el año, en toda la ciudad, o sea, en los diferentes sistemas, plantas y cargamos. ¿Qué son falseos? Falseos de energía que nosotros nos quedábamos sin luz 30 minutos, una hora, dos horas, tres horas, derivado de los reportes. Obviamente, al momento paulatino de reiniciar con este protocolo de encendido que tenemos, obviamente, las tuberías que tienen mayor antigüedad, pues se van reventando. Al momento de nosotros presurizar la línea, pues no aguantan la presión. Aunque sea suave el envío. Aunque vaya siendo suave de manera paulatina, porque muchas veces nos dicen, ya llegó la luz, ¿por qué no prende rápido? Si yo o nosotros iniciamos este encendido rápido, pues lo que voy a hacer es no reventar una tuberita, sino voy a reventar las líneas principales y por eso es con un protocolo que tenemos en el protocolo de encendido. ¿Cuándo hablas de un nuevo sistema, de una nueva planta? No, un nuevo sistema de agua es un pozo que va a surtir a cierta zona de la ciudad. Eso es el tema de los nuevos sistemas. Nosotros le llamamos sistemas independientes de agua, es el nombre correcto, que surte a cierta parte de la ciudad. Normalmente, tú conoces perfectamente que tenemos cuatro plantas potabilizadoras. Esas cuatro plantas potabilizadoras surten o dan el servicio que llegan a cárcamos de rebombeo. Ese cárcamo de rebombeo, ahí llega el agua y se dirige o se redistribuye a ciertas zonas. Pero hay colonias, fraccionamientos que tienen su propio sistema, que tienen su sistema propio independiente, como es el caso actualmente lo tiene Sotzil, donde este año lo terminamos para finales de diciembre. Ya pudimos entregar la obra al 100% y ese sistema surte o da el servicio a la zona de Sotzil. Esos le llamamos sistemas independientes. Entonces, enfocarnos en cobranza y en el tema de reparación de fugas y en el nuevo sistema JAPAI, la rehabilitación y el tratamiento de aguas. Efectivamente, José Luis, todos los temas son muy importantes y ahí les pedimos a los usuarios, ya que gracias a su pago puntual, actualmente seguimos con un 83% de cartera de usuarios que se encuentran al día, un 17% de usuarios morosos. Invitar a ese 17% de usuarios morosos que se acerquen con nosotros, porque gracias a su pago puntual, pues podemos seguir brindando este servicio eficiente y de calidad las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y es muy importante el pago y estos primeros meses del año vamos a estar enfocados al 100% de lo que viene siendo en las fugas. Yo veo muchas casas desocupadas y ahí están tirados los recibos. Efectivamente, ahí los usuarios que no habiten un predio para que no le sigan cobrando agua, no porque no la habiten, no se le cobra el servicio. Ahí tenemos tarifas que van de 0 a 3. ¿Tendrían que darlos de baja? Tendrían que realizar sus trámites en cualquiera de nuestros módulos, ya sea para darlos de baja o inactivarlos. O andar, como suspender el servicio. Efectivamente, y es así como no se les cobra absolutamente nada de la tarifa. Obviamente la cancelación, que implica que al momento de que tú vayas a solicitar, tienes que hacer un nuevo contrato, se te cobra todo el proceso. Cambio con la inactivación, solo se inactiva el contrato y ya cuando quieras tú regresar, solo vas a cualquiera de nuestros módulos y no tienen ningún costo. Excelente. Carlos Castillo Sosa, director general de la JAPAI. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Luis.